¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a comer este chombi! ¡No puede chiiiirr! ¡Amigos, amigas! ¿A qué me extrañaban? Yo sé que extrañaban al poderoso, al magnífico Bebenum.exe ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigas! Hoy vamos a estar portándonos mal. Hoy vamos a estar intentando capturar y atrapar al Capitán Winky, a la mascota de Bebenum y a su mejor amiga, Nobsip. ¡Tengo miedo! Lo tengo planeado para su secuestro, para atraparlos y no dejarlos ir y Bebenum se ponga triste. ¡No olviden dejar su comentario si apoyan a Bebenum.exe! Los que apoyen las travesuras de este exe comenten. ¡Tú puedes! ¡Bebenum.exe! ¡Te queremos! ¡Si es que me quieren, amigos! Ok, vamos a ver. Primero voy contra el rival más débil, el rival más distraído. Es Capitán Winky. A eso se le llama estrategia. Tengo un plan muy, muy elaborado en el que voy a estar atrayéndolo a mi trampa, amigos. A ver, vamos a construir... Vamos a construir una cadena de zanahorias. Winky va a ver que las zanahorias vienen hacia este lugar y él va a querer ir a investigar, amigos. ¿Qué es ahí? ¿Cuándo lo agarro? Bien pensado, Woody. Sí, amigos. A ver, aquí no puedo poner una. Aquí, listo. Vamos a llevarlo hasta la trampa que llevo elaborando. Muchos, muchos días. A ver, vamos para acá. En este lugar, Bebe Noob se va a poner muy triste cuando ya no encuentra a sus amigos. ¡Vean esta trampa elaborada! Sí, no van a poder brincar ni salir de aquí porque todo es... ¡Piedra! ¡Piedra delfín, amigos! Esto es llamado piedra madre. ¡Sí! Esto es inrompible. Para finalizar, voy a ponerlos encerrados con barras de hierro y quedarán atrapados aquí. Y cuando llueva, se van a ahogar. Eso es lo más malvado que podría imaginar. Mi plan maléfico es todo. Todo una buena creación que hice. ¡No va a fallar! ¡No fallaré! Vamos a ver. Solo tengo que tocarle la puerta, Winky. Vamos a ver desde lejos, bebecitos. ¡Bebecitos.exe! ¡Pongan su like si ustedes quisieran ser un exe! ¡Listo, listo, listo! ¡Corramos a algún lado! ¡Tiene que tocar la puerta! ¡Vamos, Winky! ¡Cállate mi trampa! ¡No hay nadie! ¡Muele el anzuelo! ¿Qué es ese olor? ¡Oh! ¡Canahorias! ¡Vean, amigos! No se da cuenta. Está tan, tan concentrado en las chanahorias que no sabe que lo has hecho por atrás. ¡No mire, chiquita! Esto se va a poner fe. Sí, amigos. Está cayendo en la trampa. Vamos, vamos. Cuando llegue la última zanahoria, no sabrá lo que le espera. ¡Ah, ya me llené! ¡Pero, ya que hay más! ¡Qué ricas! ¡Capitán Winky! ¡Te he atrapado! ¡Has caído en mi trampa! ¡Oh! Creo que lo empujé muy fuerte. Sí, se ha desmayado un poquito. Vamos a echarle un poco de agua para que sienta el miedo que sentirá. Sí, se pasa de la alza. ¿Dónde está el agua? Sí. A ver. Aquí le pongo... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi cabezota me duele! ¿Qué me pasó? ¡Ay, dónde estoy! ¡Capitán Winky ha sido atrapado por Bebenove.exe! ¡Ah! ¡Es Bebenovex! ¡Sáquenme de aquí! ¡No te quiero que grites! ¡Te voy a desmayar otra vez! ¡Toma en la cabeza! ¿Espera qué? ¿Así y ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está desmayado! ¡Ahora vamos por la otra! ¡Cornopsi! Igual vamos a hacer lo mismo, bebecitos. Vamos a poner los diamantes. No sé por qué me voy para acá. Mejor los pongo de regreso. Aún así, siendo Etsy poderoso, no se me quita lo noob. ¿Qué es Bebenovex? No sé por qué me tocó compartir esto de él. En la vida hay grandes misterios. ¿Por qué no me llamo un Etsy más poderoso? A ver, vamos a poner hacia arriba. ¡Si puede Cher! ¡Si puede Cher! ¡Si puede ser real! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque con el poder Etsy todo es posible! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a dejar aquí unos diamantes. Y con eso vamos a cambiarle un paso para cuando abra. Ahí lo vean, Obse. ¡Vamos a tocarle bebecitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escondémonos aquí atrás de estos hombres de nieve! ¡Aquí, ay! ¡Oh, diamante! ¡Diamante! ¡Mira cuántos diamantes! ¡Qué buen regalo! Son muy fáciles de caer en la trampa. Solo les tienen que dar sus cosas favoritas para que caigan los inocentes. ¡Veanla cómo se emociona con los diamantes bebecitos! Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Allá va, allá va. Sigámosla. ¡Vamos a hacer lo mismo! Cuando llegue al final le damos un empujón para que caiga. ¡Cuando diamante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Knopsy! ¡Ha sido atrapada! ¡Aquí va, tontuela! ¡Sale de peixe, palaza! ¡Déjame en paz! ¡Ja, ja, ja! No te voy a dejar en paz, Knopsy. ¡Mira a tu amigo, Capitán Winky! ¡Winky, qué te pasó! ¡Winky, despierta! ¡Nadie aquí! ¡Ay, morí! ¡Nadie vendrá a ayudarlos! ¡Van a quedar atrapados aquí por siempre! ¿Y saben cuál es mi plan secreto? Esa es una excelente pregunta. ¡Cuál! Cuando llueva se van a quedar ahogaditos. ¡Van a ser bebecitos ahogaditos! ¡Ja, ja, ja! Y Bebe Noob ya no tendrá a su mejor amiga y a su mascota, Winky. ¡Ay! ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó mi plan, Knopsy? ¡Ay, ay, ay! ¡Échame una ambulancia, por favor! ¡Que venga un paramédico, por favor! ¡Estoy muriendo! ¡No van a salir de aquí! ¡Estoy herida! ¡No, no! ¡No nos enciendes! ¡No! ¡Atrás, atrás! ¡Van a ser encerrados! ¡No! ¡Mendiga, chameca! ¡No, Knopsy! ¡Tenemos que intentar salir! ¡No van a poder intentar salir! ¡Ni los bebecitos lo salvarán! ¡No, no podemos! ¡Ya no podemos! ¡No! ¡No se pensaron, Blankwing, que no se desespere! ¡Pero es que no se puede! ¡Hay que hacer sus bolitas y llorar! Sí, entendí la referencia. ¡Eso les espera! ¡Ay, les voy a dejar un poco abierto! ¡Ay, ay, ay! ¡No se lo daban, Knopsy! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, amigos, vamos a la cacha de Knopsy a decirle que si ya nos vamos a ir de aventura. ¡Oh! ¿Por qué está abierta la casa de Knopsy? Si hoy no iban a estar Nani ni su mamá. ¿Knopsy? ¡No puede ser! ¡No está, amigos! ¡Se está pachando! ¡Se está pachando, amigos! ¡No puede ser! Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. A ver. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Esto es sospechoso, amigos! ¿Qué es esto? ¡Mmm! Rastro, rastro de que alguien ha sido acechado por un Knopsy. ¡Esta sangre no es de Knopsy! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Huela a Knopsy! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, amigos! ¡Es hora de cazar Knopsy! ¡No puede ser! ¡Acá también Winky tiene abierta su puerta! ¡No puede ser! ¿Habrán caído en la trampa de algún EPSI, amigos? ¡Creo que es muy obvio que sí! ¡No lo che! ¡No lo che! ¿Ustedes qué dicen, bebecitos? ¡Comenten! ¡Oh! ¡Ahí veo el comentario de uno! ¡Dice que los ayude! ¡Mmm! ¡Creo que han caído en la trampa de alguien maloso, amigos! ¿Algún enemigo de Knopsy será? ¿O algún enemigo de Winky? ¡No lo che! ¡No lo che! ¿Alguna creepypasta? ¿Algún EPSI? ¿Algún enemigo muy fuerte? ¡A ver! ¡Mmm! ¡Huele como a... ¡Huele como a colita, amigos! ¡Ha de ser algún enemigo muy cagón! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Veo algo ahí, amigos! ¡Veo algo ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡No saldrán de aquí! ¡Nupsy! ¡Capitán Winky! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie vendrá a ayudarlos! ¡No puede ser, amigos! ¡Creo que tiene a Knopsy allá abajo y a Winky! ¿Qué hago, amigos? ¡Tengo miedo! ¡Es Bebenub.es! ¡Lo acabo de ver desde aquí! ¡Véanlo! ¡No puede ser! ¡Seguramente está atacando a mis amigos en venganza! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Necesito derrotarlo! ¡Auxilio, Bebenub! ¡Winky! ¡Ay, ay, ay, auxilio! ¡Me encerraron aquí! ¡Me ahogo! Esto va a ser interesante. ¡Oh, no, no! ¡Winky es alérgico al agua! ¡A él no le gusta bañarse! ¡Allá voy, Winky! ¡Resiste! ¡Toma, Bebenub.es! ¡No puede ser! ¡Has llegado! ¡Has llegado a pelear! ¡Te voy a derrotar, Bebenub! ¡Tengo a tus amigos! ¡No puede ser! ¡Eres muy fuerte, Bebenub.es! ¡No te hago nada de daño! ¡No, no, no! ¡Amigo, me está dando con su cuchillo! ¡Me quiere derrotar! ¡No huyas, cobarde! ¡Ya estoy, Bebenub! ¡Yo soy el original! ¡Cuando te asesine, yo tomaré tu cuerpo! ¡No puede ser! ¡No, no lo podrás hacer! ¡Te voy a derrotar, Bebenub.es! ¡Por el poder de los bebecitos! ¡Ellos me dejan su bebelike! ¡Los bebecitos no te ayudarán! ¡Aaah! ¡Amigos! ¡Lo he derrotado! ¡No, Ché, Winky! ¡No, Ché, Bebenub! ¡Me ahogo! ¡Ayúdanos! 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 ¡No puede ser! ¡Resistan, resistan! ¡Yo los ayudaré! ¡Sólo debo de detener esta agua para estar bien! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo subir! ¡Ya me empiezo a ahogar! ¡Auxilio! ¡Mis últimos palabras eran diamantes! ¡No, no, Ché, resisten! ¡Las mías! ¡Me gustan las zanahorias! ¡No sean exagerados, amigos! ¡No creen! ¡Ya estoy morido! ¡Ay, ay, ay, cómo sufro! ¡No, no! ¡Está en el cielo! ¡No digan eso! ¡No digan eso! ¡Esto ya no es divertido! ¡Es triste! ¡Y ya les abrí! ¡Vean, ya no tienen agua! ¡Winky, estamos a salvo! ¡Ay, ay, un ángel! ¡Ya estoy morido! ¡Winky! ¡Mírate a Nutsi! ¡Sube, sube! ¿Qué haces, Winky? ¡Ay, no! ¡Casa, Winky! ¡Sube, sube! ¡Suban, amigos! ¡Sube, Winky! ¡Sube, capitán! ¡Pero ahí, ahí! ¡Ábreme, ábreme! ¡Ahí voy! ¡Hala! ¡Estoy! ¡Los capturaron! ¡Espero! ¡Seguramente los trajeron a la fuerza! ¿Verdad, amigos? ¡No creo que sean tan noobs de caer en la trampa de un ex! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡No seguí un camino de diamantes! ¡Ya uno de zanahorias! ¡Pero bueno, tú eres tonto! ¡No! ¡Pues sí! ¡Suscríbete a mi canal, amigo! ¡Amigo! ¡Y un like, amigo! ¡Tan bonito, bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!